Porque aquí se va a hacer un cuartel de la Guardia Nacional. Este cuartel se requiere para la zona. Y no solamente porque sé perfectamente que ustedes se cuidan y nos cuidamos de temas en seguridad. Pero ¿saben por qué se requiere la Guardia Nacional? Consolidarla a nivel nacional se requiere porque necesitamos la seguridad en nuestro estado de Morelos. Y recordemos que también nosotros somos colindantes. Colindamos con un gran estado, que es el hermano estado de México. Por eso es que también necesitamos reforzar y resguardar los bosques de esta comunidad. Recorreré cada rincón de nuestro estado, no solo en campaña, sino también siendo senadora, si ustedes me dan la oportunidad. ¡Viva que te da la locura! ¡Viva! Que este 2 de junio vamos juntos a la victoria. Porque unidos como hermanos, lograremos la victoria por Morelos. ¡Viva Morelos! ¡Viva Morelos!